Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 7 nos dice. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Mi querido amigo, pareciera que este texto, el cual tiene ya miles de años escrito, es como una palabra que nos llega exactamente hoy. Es como si Dios ahora mismo te dijera lo que acabo de leer. Porque justamente este texto, esta palabra, cada frase que aparece acá, es exactamente lo que estamos viviendo. Porque a veces nos quejamos, a veces pensamos, pero, ¿será que Dios no conoce lo que me está pasando? ¿Será que Dios no ve lo que está sucediendo con mi familia? ¿Será que Dios no sabe lo que yo estoy sufriendo? Quiero repetirte la frase título de la reflexión de este día, que aparece en el corazón de este versículo. Él sabe que andas por este gran desierto. Quizás tu familia no sepa tu íntimo sufrimiento, pero mi amigo, Él sabe que andas por este gran desierto. Dios sabe que te iban a esperar momentos difíciles. Dios sabe que en ese desierto hay un fuerte sol. Dios sabe que en ese desierto iba a escasear la comida. Dios sabe que en ese desierto iba a escasear el agua. Dios sabe que en ese desierto iban a atacar las cascabeles. Dios sabe que en ese desierto los alacranes te iban a picar. Dios lo sabe todo. Pero también dice que durante estos 40 años, en otras palabras, durante toda tu vida, Dios ha estado contigo. Quizás algunos que te prometieron estar ahí, que te dijeron yo estaré ahí, te abandonaron. Han pasado 40 años y Dios sigue siendo fiel. Y nada te ha faltado. Pero ¿cómo que nada me ha faltado? Si me ha faltado la salud, si me ha faltado el trabajo, si me ha faltado tantas cosas. Pero quien tiene a Dios, quien cree en Dios, Dios nunca le falta. Aunque aparentemente le falten cosas humanas, la presencia y la bendición de Dios siempre están contigo. Él sabe que andas por ese lugar. Él sabe lo que estás pasando en el desierto por el cual estás transitando ahora. Pero Dios nunca se ha marchado de tu lado. Sus promesas son fieles y Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. El cuidado de Dios se aplica aún en los detalles del viaje de la vida. Porque Él conoce mi amigo tu necesidad y también sabe cómo llenarla. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga.